Mira, justo ahora estamos observando lo que sería una simulación de una discusión en la calle y lo que ha hecho en este colegio es poner un sistema, mira, tiene una alarma que apenas ve una discusión como esta se enciende justamente para lograr que la policía llegue acá en menos de tres minutos porque justamente está muy cerca aquí la comisaría y también todo esto acá lo están grabando en un sistema VHS que ya casi no se utiliza en ese tipo de sistemas sin embargo ellos han logrado adecuarlo para que nuevamente tenga vida útil y así puedan grabar si hubiesen discusiones producto del bullying, también tienen unas cámaras de seguridad que han instalado acá para poder grabar justamente todo lo que es el patio principal de este colegio que está aquí en San Juan del Urigancho la idea es que obviamente apenas una autoridad del colegio pueda detectar de que existe algún tipo de agresión o lo que fuese, ellos puedan llegar instantáneamente en conjunto, tanto las autoridades del colegio como también si hubiese un robo o algo afuera, llegar a la policía para explicarnos un poquito más, según nosotros el señor Tejeda, para que nos diga, ¿ese sistema está funcionando aquí? Sí, ya vamos trabajando hace tres meses con este sistema de seguridad haciendo uso mucho de la creatividad y objetos que hemos tenido nosotros en desuso aquí en la institución Es lo que comentábamos, ustedes han sacado del baúl del recuerdo este VHS para poder adecuar lo que funcione con las cámaras que ustedes tienen acá Exacto, nosotros hemos uso de televisores antiguos que ya antes ustedes saben, todo material educativo era en VHS, se veía por televisión VHS es en desuso, incluso las cámaras que usábamos para los eventos anteriores, recién ahora último hemos empezado a usar cámaras ya nuevas Ahora, de ese sistema que ustedes aquí han creado mediante toda esta serie de cables que tenemos acá atrás pueden grabar ustedes hasta seis horas, ¿verdad? Exacto, podemos hacer seis horas de grabación, continua, más que todo en nuestro caso lo que hacemos son grabaciones de todos los momentos de recreos y los momentos de las salidas e ingresos de nuestros alumnos ¿Y ha llegado a funcionar? ¿Ustedes ya han podido aplacar algún tipo de emergencia que hayan tenido? Sí, en este caso nosotros cuando hemos tenido problemas en exteriores hemos podido ver, por ejemplo, en este momento vamos a hacer este, no sé si me permiten el otro control Llegaron a grabar ustedes Sí, justamente aquí cuando hemos estado, la última recreo que hemos tenido, entonces nosotros podemos observar todo lo que sucede Así al ver un evento muchas veces pasa que nuestros alumnos no quieren decir quién es el causante Mediante un video Empieza uno u otro Maritere, te escuchamos Quería preguntarte si también habían tenido un tema de concientizar a los chicos porque si bien esto es una medida excelente de, digamos, de vigilancia lo importante también es que los chicos sean conscientes de que no pueden ejercer el bullying contra sus compañeros, ¿no? Sí, cierto es que aquí alrededor de todo el pasillo que ahora estamos caminando hacia afuera, Maritere hay una serie de carteles y también de charlas que me comentaban ustedes daban a los alumnos para evitar que existan este tipo de hecho, ¿verdad? Exacto, nosotros como institución primero lo que tenemos que hacer es formar a nuestros alumnos En este caso realizamos lo que vienen a ser las campañas anti-bullying, ¿no? Y lo que viene a ser concientización, pero también viene la otra parte, ¿no? Que viene a ser la autorregulación de nuestros alumnos, saber que ellos no deben actuar con violencia, que deben saber tratarse con respeto y a la vez este tipo de herramientas nos ayudan a que ellos puedan poco a poco también autorregular sus conductas y trabajar de forma efectiva Tanto el tema del bullying como también lo que he observado en todo el colegio, señor Tejeda es sobre la anorexia y la bulimia Ustedes también le están dando mucho énfasis en colocar carteles como por ejemplo este de aquí en el cual le dicen no a la anorexia, sí a la vida Exacto, como institución y como parte de un distrito en el cual tenemos alta cantidad de delincuencia y problemas entre los adolescentes No podemos estar ajeno y tenemos que participar en diferentes campañas Campañas como lo que viene a ser prevención de enfermedad de transmisión sexual, bulimia, anorexia, bullying, violencia familiar incluso La idea es poder frenarlo y que obviamente también con este sistema puedan controlar que aquí no exista el bullying, Maritere Perfecto, simplemente felicitarlos porque efectivamente la anorexia, la bulimia, el bullying son problemáticas que abarcan en realidad y están presentes en todos los colegios, es una excelente iniciativa y desde acá los felicitamos